Para nosotros es una satisfacción recibir a este tipo de grupos, en este caso el equipo de fútbol femenino de Zaragoza, el primer nivel de la liga femenina y bueno, encantados con la disposición del equipo y que pasemos unos días agradables y tenéis el pueblo a vuestra disposición para cualquier tipo de actividad que queréis realizar, tanto deportiva como turística, tenemos nuestras instalaciones a vuestra disposición.